Una persona que, pues bueno, ¿qué puedo decir yo? Es física, economista, tecnóloga, activista, y además de todo esto, una gran persona. Aquí está, Ofena Pastrana, con nosotros en el podcast Alex Fernández. Bienvenida. Entre esos malos chistes que uno escribe pensando que es un comedia, también me gusta decir que soy gran persona, porque a mí era un 90. También pasa. Acaparo más espacio volumétrico, gran. Sí, sí, sí. O sea, sí está el encuadre ya empastranado, ¿no? Ya se llama así. Y tocó subirlo. Exacto. Bienvenido, Ofelia. Qué gusto tenerte aquí. Qué chido estar acá. Me gozo mucho todo aquello producción de contenidos, porque este sí es mi ADN. Sí. Y con todo y que sí, pues soy física y esas cosas. Es verdad. Y es solo que vengo haciendo esto desde hace tanto tiempo que me gozo mucho todos los espacios de chidos contenidos en línea. Porque... Pero también suena muy chingón, así como, oye, soy física. Tú puedes decir, yo soy licenciado en mercadotecnia. O sea, esa es una carrera... No hice absolutamente nada. Mira, es más, todas las empresas en las que he trabajado siempre me asocio, me acerco con gente que, literal, sin grados, o que viene de la autoproducción. Sí. Cosas que en últimas me caen. ¿Para qué, para qué estudiar? ¿Sabes? Pero sí es verdad que andar por la visa, no sé, estudiar física y la banda. No mames, güey. Física, economía. O sea, es así como... El currículum a pantalla. Sí, un poco es, sí. La verdad. Pero en últimas, como generador de contenido, las cosas que tengo así como... O sea, me gozo más el tema del... Nada, pues soy youtuber. Estas cosas que la gente normalmente ve mal. Sí. ¿No? Es que decirle... Decir en un foro así, lleno de gente, frente a como miles de personas, y soy youtuber. Bueno. Güey, me lo gozo un chingo, porque piensan que eres una chamaca bien idiota. ¿No? Y sí, yo sé que hay youtubers, pero la verdad, también hay youtubers, influencers, güey, muy trabajadores. No es fácil. Y si ya ves la cantidad de información que también está diseminándose en YouTube, o sea, una cosa es el entretenimiento youtubero, donde, pues, ahí, incluidos nosotros, hacemos nuestras pendejadas y payasadas, ¿no? Pero hay contenidos... Y hemos hecho también, sí. Ajá, ajá. Pero hay contenidos de ciencia, de filosofía. O sea, hay youtubers para todo. Es que es la nueva universidad. ¿No has googleado algo, perdón, ¿no has youtubeado algo raro? ¿Como tipo de cómo reparar los tubos de la casa? No sé. Absolutamente todas las cosas que nunca he hecho. Ajá. Este ejercicio de cualquier producto de consumo, ¿cómo se hizo? Claro. Y lo buscas en YouTube. Y está el video de la fábrica, de cómo se hace el producto. Eso está muy cabrón. O sea, sé que igual sonamos como ancianos, ¿no? Que estén diciendo, no, ya hay todo, ¿no? En el internet hay todo. Ahí uno encuentra de todo, pero verdaderamente sí hay una revolución ahí. Soy del 82 y no voy a negar eso de la anciana, sí. Bueno, sí, ya es inevitable. Ya tenemos dolores, ¿no? Pero el punto es que en eso, claro, me gozo mucho el andar por la vida echando aquí despampano. Sí, estoy física y todo. Pero en últimas, la verdad es que como que le traigo más corazón al soy generador de contenido y estas cosas que se hacen acá. Por eso, de nuevo, me siento que yo aquí estoy como... En tu hábitat. En el hábitat, exacto. Exacto. Y fíjate que además, pues cuando te invité, tenía muchas ganas de que platicáramos de un tema del cual yo me considero un neófito idiota, pero yo creo que mucha gente ha de tener muchas ganas de saber de esto y es específicamente el tema de blockchain, este... Bitcoin. Criptomonedas, bitcoins, ¿qué está pasando ahí? ¿Por qué no le entendemos? ¿Por qué hay gente que se está haciendo millonaria? Y todas estas cuestiones. Así que si a usted le interesa este asunto, abárchese los cinturones porque pues Ofelia es una experta de este asunto porque pues llevas investigándolo desde sus inicios, ¿no? También. Es un tema que me llama la atención porque primero que todo, ahí sí economista, pero segundo, es este cuento del vamos a derrocar los esquemas mundiales y demás que importa mucho cuando se habla del Bitcoin. Que me gustaría nomás preguntar, ¿compras Bitcoin? ¿Has invertido ahí? No, me da miedo de abuelo porque si me da esta cosa como no lo entiendo, sería una decisión especulativa de mi parte. ¿Cómo voy a tener dinero que no puedo tocar? Ajá. No, me da una onda como... Pero luego mandas algo por Spain, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. No, me da una onda como especulativa de no lo entiendo. Entonces, si yo pongo dinero donde no entiendo cómo funciona... Sí, pues el riesgo es más alto. Pues eso es mera especulación, ¿no? Claro. Entonces, pues precisamente por eso te invité para emprenderle y ya poder ahí meter todo mi dinero. Bueno, entonces, pues... ¿Cómo empieza este asunto? Porque se habla de este personaje ficticio, el señor Satoshi. Sí, claro. Bueno, más bien démosle un poquito de rewind. El tema que todo el mundo conoce es esto del famoso Bitcoin, que por lo general lo presenta como la moneda digital, que vas y piensas en moneda digital. Existe hace muchos ayeres. De hecho, creo que para el estándar mundial, creo que más del 90% de la moneda que se usa en el mundo ya es digital. Y no nos damos cuenta, pero a la zona de transferencias Pay o al pagar con tu tarjeta de crédito, nadie usa papel. O sea, la banca regulada sigue siendo... Tu aplicación sigue siendo digital, ¿no? Exacto. Todo eso sigue siendo digital. Bitcoin es una propuesta bien pinche Spunk. Sí. Porque el tema es que, pues sí, los bancos le pertenecen a estas personas ya súper establecidas, ¿no? Y son esas instituciones que vienen desde hace millones de años. Que actualmente dominan el mundo. Lo podríamos platicar, pero dominan el mundo porque hasta se ha caído, se ha colapsado el sistema financiero y hasta lo salvamos. Total. Y además, el sistema bancario en sí está diseñado alrededor de este control financiero, el Fondo Monetario Internacional, que le dice a un país, oye, no le pongas impuestos a esas cosas. Y es como de, espera un momento, ¿tú qué tienes que ver con mi soberanía? No, pero es que si no, no te presto dinero. ¿Sabes? Evidentemente el dinero manda, ¿no? Y hay para rematar ahí todo tipo de hegemonías. Por ejemplo, el dólar es la moneda del intercambio mundial porque gringos, ¿no? O sea, se adueñaron de todo. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? Para vender petróleo real del mundo usas dólares. Oye, pero yo aquí el dólar ni el que me vale gorro. Dólares. Dólares, ¿no? Y entonces, obviamente hay esquemas y dinámicas de poder que son irrompibles, por más que quieras, ¿no? O sea, no hay cómo de repente crear un banco nuevo que se adueñe del mundo. No, te enfrentas contra titanes que en últimas, pues, están tan establecidos que, pues, justo son su club de toby de dominación mundial financiera. Y, bueno, el caso de la crisis del 2008 es un ejemplazo del control que hay. Y de la mafia que se puede hacer. Descagaron al planeta. Hay un documental muy bonito del tema donde hablan justo de cómo los bancos en sí, por meros corruptos, como que, en esencia, lo que hicieron fue que dominaron no solo el sistema bancario, sino el sistema de la gente que califica a los bancos. Entonces, los bancos ya se sabía. Todo el mundo sabía que estaban ya en macarrota, que no iba a funcionar, que se iba a caer. Pero las calificadoras todavía se no están chidos. Y, como sistemáticamente las calificadoras son quienes, pues, ¿sabes? Como que tú le llevas las notas a tus papás, tus papás no se van a ir a preguntar al profesor si a qué profesor está mintiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues, sí, los bancos están establecidos y eso ya, pues, digo, abre Twitter y en cualquier segundo cualquier persona habla de romper con el capitalismo y demás y esto viene desde hace muchos ayeres. Bueno, aparece de la nada, de la nada. Así en el internet se publica un paper, que es básicamente un documento de investigación que dice podríamos hacer una moneda que existe de tal modo que no dependa de ningún banco. ¿Esto se publica dónde? ¿Así como en 4chan, en foros? Ponle, exacto, sí. Como que sale el paper, se lo comienzan a rolar por todos lados y es un paper anónimo firmado por una persona que pueden ser varias, ¿no? Que, pues, es justo esta persona, Satoshi. Sí. Que a la fecha no se sabe quién es, ¿no? Se han sospechado, Que eso de repente más punk todavía la idea, ¿no? Total. Que no tenga... Yo creo que hasta lo valida un poco, porque al no tener un... Como que si de repente es que viene Citibank, que es de... ¿no? Si de repente ves que es algo creado por el Fondo Monetario Internacional, es que, pues, güey, ahí está el internet, pero es como, no sabes de quién es. Es esta onda como de, ve de venganza, ¿no? Claro. Es así como, no sabemos quién es. Máscaras. Sí. Y entonces, propone una moneda de la web, por así decir, que usa una tecnología en específico que se llama blockchain, que ahorita hablamos largo de eso, porque esta tecnología sirve para mucho más que solo dinero. Pero la aplicación más útil es una moneda que se llama Bitcoin. Y entonces, esta moneda tiene la ventaja que la base de datos de la moneda, que es lo que hacen los bancos, no está en ningún servidor de nadie. Entiéndase, si tú vas con tu American Express, que no patrocina este show. Pero nos mandamos un saludo. Sí, exacto. Si tú vas con tu American Express y haces una compra, ¿cómo se valida que ese dinero lo tienes? ¿No? Pues, el datáfono, ¿cómo le llaman en México? La terminal. Ah, la terminal. Me salió la colombiana. El datáfono. Y el esfero, ¿no? Sí, exacto. Bueno, la terminal, entonces, se conecta con un servidor de American Express, donde hay una base de datos que dice, ah, claro, Fernández, sí, si tiene el varo o el crédito, autorizado. Y vuelve. Y ya, es una serie de computadores que le pertenecen a American Express, que no sabes qué está pasando tras las babalinas. Igual son macacos escribiendo en la computadora, güey. O igual es el CEO de American Express que te conoce y dice, sí, yo lo autorizo. ¿Sabes? Como que no sabemos qué está pasando pero pues todo eso es American Express y esos son sus sistemas. Bitcoin es el, creemos un sistema donde esta base de datos no esté además en ningún lugar. Porque si tú dices, pues güey, pongamos un servidor abierto o que todo el mundo lo pueda ver, es un punto único de falla, ¿no? Lo pueden hackear, lo pueden tumbar, lo pueden quemar el edificio, ¿sabes? Entonces, se inventan esta tecnología que permite que la base de datos existan los computadores de todo el mundo. Ok. O sea, como se fragmenta, así. Así, tal cual. Cuando tú estás usando el software de Bitcoin, por así decir, técnicamente tú estás prestando un poco de tu computadora para que se validen o se guarden o se hospeden estas bases de datos. Ok, un poco como cuando bajas un torrent y tú lo bajas y al mismo tiempo subes la información para compartirlo. La tecnología de torrent se inventó para darle la vuelta a las policías de la piratería porque si yo descargo un mp3 de ofeliapastrana.com pues obviamente el dueño de la música puede decirle Ophelia, oye, en tu website, ¿no? Pero si yo descargo 5% de la mp3 de la computadora de Ophelia, 20% de la mp3 de la compu de Muñe y 30% de tu compu es aquí en Demandue. Claro, y además la página no hace nada, ¿no? Es nada más como ahí el Tinder de la piratería. de aquí es donde están los archivos y están todos distribuidos. En este caso, la base de datos es bastante más que solo distribuida porque el tema es que tú tienes que validar, ¿no? Tú tienes que verificar y esa es la tecnología de blockchain que luego te cuento un poquito más de cómo funciona. Pero el punto es que al tener esta como tecnología de validación, esta base de datos distribuida, entonces tienes tú una cosa súper poderosa donde la moneda no le pertenece a nadie, pero le pertenece a todos. Ok. Y por consecuencia tienes una unidad de valor. Ahora, ¿así como que reemplaza el dólar? No. Pero nadie la controla. Oye, y cuando se habla de minar criptomonedas porque se supone que hay un procedimiento donde yo puedo me compro unos aires acondicionados y me pongo a precisamente crear moneditas, ¿no? Como si fuera una mina. Exacto. Pues entonces ahí sí es el cuento del blockchain. ¿Y cómo funciona? Imagínate que, de nuevo, vamos al ejemplo de American Express. Tiene una lista, una hoja de Excel con tu saldo y tus transacciones, ¿no? Y si tú haces una compra, literal, es encontrar el Excel y decir, quítale mil pesos, ¿no? Y ya. En el caso de la tecnología blockchain y cómo funciona el Bitcoin y las otras monedas de paso, yo en mi computadora tengo esa lista también. Ofele Pastrana, mi saldo, Alex, tu saldo y el de todas las otras personas que se te ocurran. El tema es que, ¿qué me detiene a mí de ir y darle a editar? Ofele Pastrana, 10 mil millones de yenes, ¿no? Lo que me detiene es que cuando yo hago eso, al modificar el documento, por así decir, en mi próxima transacción, compra, venta, lo que sea, así sea una consulta de salto, yo voy y tengo que mostrarle la hoja a las otras personas. Entonces, te la muestro a ti y tú dices, un momento, Ofelea, no concuerda con la mía. Ya. ¿No? Y entonces... Todo esto lo hace el sistema automatizado. Todo esto lo hace el sistema. Y entonces, acá tenemos un, ok, no valida, vamos con otra, ok, no valida. Y entonces, los procesos matemáticos que se usan para esa validación, porque, de paso, metieron dentro del algoritmo de la validación que tienes que usar un sistema de cifrado para que tú no puedas también hacer trampa en la validación. Porque si tú tienes un cuate que va a decir, sí, yo apruebo de esto, ¿no? Entonces, podrías hacerle trampa al sistema. Todo eso consume ciclos de CPU. Eso por un lado. Y como consume tanta CPU y como ninguna computadora puede dañarse de todo eso, entonces, para rematar el evil genius del Bitcoin o del blockchain, es que, digamos que la disponibilidad de la CPU no es una supercomputadora que le pertenece a una persona, sino son las de todo el mundo. Y entonces, si tú prestas tu computadora para que tu CPU haga cálculos de Juan González y Muñe para que puedan validar sus documentos por allá lejos, Bitcoin te da a ti un premio. Una tantita de moneda. O sea, no es que tus computadoras lo crean, sino que es como una, pues, es valor agregado. O sea, tú me ayudas con esto y yo te doy. Que si lo piensas, es un análogo de tú dejar el dinero en el banco, porque cuando tú le das dinero en el banco, el banco lo presta de una. Le confías. El banco es el CPU. Exacto. No solo eso, sino que el banco toma tu dinero y lo presta en chinga y de eso viven. Entonces ellos, por cuates, por decirte que gracias por darme tus mil pesos, wey, porque se los acaba de prestar a Juan González, te dan a ti un poquito de dinero que sea un interés. No siempre, pero a veces no dan nada. Pero la idea es que por eso las cuentas de ahorro, tú pones el dinero ahí y entonces te dan interés porque tú le estás diciendo yo no lo necesito en seis meses y por eso te pagan un poquito. Te están devolviendo un poquito por el favor de comprometerte a no sacarlo. Sí. Y de hecho, por eso te cobran cuando lo sacas temprano. Pero el caso es que en el Bitcoin, entonces existe este sistema donde tú puedes prestar tu computadora o tu CPU para que haga los cálculos matemáticos que se necesitan para la validación. Y entonces en eso la recompensa es tantito de Bitcoin. Ahora hay un tema. Por diseño hay tantas Bitcoins que se van a hacer. Se acaba. Sí. Porque si no sucediera eso. Que el número es fijo, ¿no? No me acuerdo cuánto es, pero... No, tampoco, pero entonces como ya se sabe cuánto es y está calculado más o menos cuándo vamos a llegar y demás, porque pues a medida que se entrega ETC, eso es lo que hace que retenga el valor. Porque si el oro fuera infinito, pues entonces yo tengo esto, ¿de qué me sirve si voy a sacar a camas de la moneda? ¿No? Lo mismo, si el Bitcoin fuera infinito, entonces tampoco retendría su valor. Así que se tiene que acabar. Ya. ¿Y no hay manera de corromper el sistema? Sí. Desafortunadamente lo que pasó con el Bitcoin en los últimos años, porque acuérdate que la propuesta es vamos a hacer algo que va a acabar con los bancos internacionales. Que de cierto modo, para muchas cosas, sí está bien chingón que exista una competencia de los bancos. Por ejemplo, si yo quiero enviar dinero a Venezuela, ahorita puedo. O a Argentina. Hay países que tienen estos bloqueos internacionales. Vía criptomoneda, ¿no? Exacto. Porque allá lo pueden recibir, acá lo pueden enviar, ¿no? Y listo. Lo que acabó sucediendo es que, claro, como necesitas computadoras para generar esa moneda, ¿no? para hacer los cálculos matemáticos, pues obviamente llegó gente con mucho varo y compró muchas computadoras. Entonces comenzó a hacer estas como granjas de minado. Sí, sí, sí. Lo cual quiere decir que tú con tu supercompo en casa ya no compites contra Juan Billetes en su bolsa, que hizo una granja inmensa que flota en el agua, que genera electricidad porque tiene estas tecnologías súper cool. Y se fue a la Antártida, ¿no? Y ahí puso sus servidores. Exacto. Porque ese güey invirtió 26 millones de dólares en hacer esa mamada. Tú ya no puedes competir contra la capa. O sea, ese güey se va a llevar todos los tickets de generación, ¿sabes? Como que ese güey te... O sea, no puedes competir contra él. Así que la trampa de lo que pasó con Bitcoin, por un lado, es que se la adueñaron muy pocas personas. De hecho, creo que es un número como el 45% de todo el Bitcoin que existe. Le pertenece a menos de mil personas que en el slang o en el lingo de Bitcoin se los conoce como ballenas. Ya. Entonces, las ballenas tienen el problema que si colaboran entre ellos y ellas pueden determinar el precio. O sea, si todos se sienten así en su grupo de WhatsApp y dicen, güey, deja de vender Bitcoin, pum, sube el precio porque controlan el 45% de la moneda. Es un chingo. Que a la fecha existe eso en escalas distintas, ¿no? Porque están todos estos grupos de WhatsApp ahí de vamos a pompear el Ethereum, ¿no? Y vamos a subirle a la moneda. Sí. Bueno, déjate de eso, que se hace una organización entre países para subir el dólar, ¿no? Eso también pasa con los grandotes. Ah, claro, sí. Pero entonces el tema es que se supone que Bitcoin era la gran competencia de los bancos y se convirtió un poquito en lo que querían destruir porque ahora le pertenece a estas ballenas capitalistas que se comportan exactamente igual, solamente que hay cero transparencia. Entonces, de repente, pum, se va el precio de Bitcoin a piso y es de qué pasó y la gente especula. No, yo creo que es que las ballenas están vendiendo todo. ¿Por qué? Porque coordinaron para eso y planearon para eso y lo tiraron a piso porque pues hay dinámicas donde haces dinero cuando pues algo va bajando en precio, ¿no? Sí, sí, sí. Eso funciona o al revés. Así que eso por un lado, el que el Bitcoin sea hackeable y demás, pues mucha gente lo ha intentado y ahí ya se han hecho revisiones de Bitcoin y Bitcoin es una en varias monedas, por eso hay varias monedas de paso. Ethereum, por ejemplo, tiene una propuesta diferente a Bitcoin y además Ethereum, o bueno, ni siquiera, hay monedas que de repente, ahí sí, llegó American Express y se vamos a hacer la nuestra, ¿no? O sea, hay una moneda del petróleo de Venezuela cada quien está haciendo una propuesta de hacer su propia moneda, pero es que, ¿cómo significa eso? Imagínate que tú en tus shows, tú le das créditos a los fans más fans y con eso compran playeras, ¿no? Sí, con Alexerium. Con Alexerium, ¿no? Sí. Y entonces, digamos que del boleto que compran, la mitad es un crédito de Alexerium y hay un fan, muy fan, ese güey fue a 10 shows, entonces ese güey ya tiene 10 Alexerium, has creado una moneda. Claro. Es más, como tiene 10, se las puede vender a alguien por algunos pesos, ¿sabes? Sí. Esa es la existencia de la moneda. Oye, ahora, como que a mí de repente me choca un poquito la cuestión de la criptomoneda en el sentido que tiene potencial para muchas cosas y de repente se convirtió como en esta inversión especulativa. Claro. ¿No? O sea, no sé, no sé si se está usando también ya como para otras cosas, pero ya cuando habla la gente de Bitcoin o habla de criptomonedas, ya nada más habla como si estuviera comprando arte o lo que sea, ¿no? Una cosa que dices, esto para que me sirve, ¿no? Que en últimas el problema es que es una pregunta válida, debe de servir para algo y lo digo porque la otra cosa que también retiene mucho su valor es el oro y el oro tiene algunos usos ahora más, ¿no? Pero hasta hace 20 años no servía para nada menos para que se viera bonito. Sí. Y entonces, ¿por qué la gente compra oro o plata y estas cosas, ¿no? Pensando como el tipo del abuelo Boomer o la abuela que tiene las joyas y esas cosas, porque el oro es una cosa que primero que todo no viene de la tierra, o sea, es un material que apareció aquí colado con la formación del planeta y que hay vetas por ahí que están regadas por todos lados, nadie sabe en cuántas y entonces, como no reacciona con nada, químicamente hablando, el oro, si tú lo tiras al fondo del mar en doblones españoles, ahí sigue, lo rescatas así que hay estos cuentos de cómo ahorita en la conquista española en Roma y antes había gente usando oro y la banda tiene metido este peón en su cabeza de si algún día se acaba este gobierno y México ya deja de ser y Estados Unidos se desaparece y la bomba tengo el oro, eso me va a servir para la próxima economía que exista. Digo, es un decir, pero eso es lo que piensa la banda, es como que esto es post existencia. Que de alguna manera como que el oro ahorita es un poco los bienes raíces, ¿no? Sí, es lo mismo que piensan, se supone que las bienes raíces no se dañan y se dañan, se supone que no se deprecian y se deprecian. Se colapsan de repente y desaparecen. Y luego te enteras que en Chihuahua alguien hizo algo y una explosión nuclear y entonces ahora tu bien raíz no sirve por 850 años, puede pasar cualquier cosa, pero el oro, el oro todavía está, entonces el oro por lo general es una moneda contracíclica, entiéndase, cuando la gente confía menos en la economía, el gobierno, cuando piensan que las cosas van a la chingada, compran oro. Bueno, el Bitcoin más o menos funciona así porque como es contrasistema, no es de, wey, si los bancos se acaban, ¿sabes? Yo me quedo con mi Bitcoin y entonces hay gente que tiene estos recuerdos de, claro, es que yo tuve, no sé, bolívares, ¿sabes? Yo me acuerdo cuando un bolívar compraba algo o hay gente que yo recuerdo cuando eran pesos, antes de los nuevos pesos, ¿no? Entonces imagínate sacar todo tu dinero de pesos pasarlo a Bitcoin en ese entonces que no existía y hoy en día poder volver y retener todo ese valor sin que se hubiera devaluado la moneda, pues sí, se cayó el peso mexicano pero tú todavía tienes tu Bitcoin. Pero ¿sabes quién más hace eso? El arte. Por eso los grandes millones, aparte de la mamá la lonería de comprar un picas o no sé cuándo. A veces tú, si tú retienes el valor de tu dinero en una pieza, ¿sabes? En una pieza de arte, pues ahí se queda y entonces la moneda se fue a la chingada, se devaluó el dólar, no sé qué todo y tú vuelves y vendes y ya, porque no se daña, ¿sabes? Como que si tú compras un Ferrari eventualmente se daña. Sí, se deprecia. Exacto, el arte puede que no. Así que por eso se le comparte así como ¿debería funcionar para algo? Sería chido que sí, la neta. Sería bien cool poder usar Bitcoin para pagar cosas. No es necesario, es parte de su esencia también. Yo le llamo la moneda del tren del mame. Mientras más se hable de Bitcoin, más se sabe que existe y la gente más invierte en ella. Ahora, este argumento en el que te dicen que como nada lo soporta, pues en cualquier momento puede desaparecer. ¿Este argumento es cierto o es una cosa también creada precisamente por las instituciones financieras? Que dicho sea de paso, las instituciones financieras tampoco tienen ya en qué basar sus fortunas porque ya no lo basan. Antes era en oro, tenías que soportar todo en oro y ahorita lo soportan con números que no entendemos. Sí, total. Bueno, pues entonces justo cómo se crean las monedas, ¿no? El peso se llama un peso en Colombia porque decía un peso oro. No sé si en México también, pero era porque... Sí, tú que eres historiador. No. Sí, y era porque en esencia pues digamos que tú tienes 10 monedas de oro de esos mismos doblones que rescataste en el mar, y los usas para comprar y vender tus cosas, ¿no? Da hueva cargar todo ese monederío porque pesa, entonces se lo das a Muñe y Muñe te ha un papelito que dice esto equivale a 10 gramos de oro, a un peso, ¿no? De oro. Y entonces, pues si tú vas a comprar algo tú le puedes decir al güey mira, este papel dice que Muñe tiene mi oro, pero está aquí el papel, ¿no? O sea, o si quieres puedo ir por el oro y te lo traigo, ¿no? Como pagar con cheques, ¿sabes? Sí. Y normalmente lo que acabó sucediendo es que la banda se quedó con los papeles que dicen ah, sí, y si algún día quisiera puedo ir al banco por el oro, ¿no? Se va a decir que cuando se comenzó a mover la economía alrededor del papel impreso porque además el papel impreso es la cosa más alucinante que hay. Yo tengo un papel que dice 100, te lo doy a ti y en tu cabeza dice ah, sí, vale 100. ¿Por? Confiamos, güey. ¿Muñe tiene una información? Sí. O sea, lo que yo entiendo es que... A ver, pero vente Muñe porque nadie te escucha más que nosotros. Ándale. El mundo quiere escuchar a Muñe o quizás no y lo van a poner en los comentarios, no sabemos. No hay silla porque luego me regaña que no te doy silla. O sea, ¿estás de acuerdo en no tener silla? Sí, estoy bien. Ya ni Coluc no tengo en tus paquillas. Entonces, no, esta es una malpráctica ergonómica. No, no. Según yo entiendo, el papel moneda se entiende como deuda del Estado hacia ti. Sí. Entonces, eso es lo que respalda el papel moneda o el sistema financiero del mundo, que los gobiernos entienden ese papel o esa moneda como una deuda hacia ti y el gobierno respalda esa deuda a través de su sistema financiero para que tú puedas intercambiar bienes. Así lo entiendo. Así, total, sí, exacto. La moneda es un representante del gobierno. Gracias. Qué bárbaro, Muñe, Muñipidia. Sí, la guía Muñe de la vida. Exacto. Sí, exacto. La moneda, perdón, el papel que dice 100 en esencia es el gobierno diciendo yo, yo, no te preocupes, cualquier cosa, esos 100 valen aquí. Pero, el pedo es que, ¿cómo? Pensemos en, a ver, hablamos de economía, de cómo se hace el dinero. Si yo, si tú tienes tus mil pesos y los depositas en el banco de Muñe, Muñe luego va y se los presta a alguien, en esta economía donde solo existía tu dinero, ahora de repente Muñe los prestó, hay otra persona por allá que está gastando mil. En otra cosa. Pero, pero Muñe, a ti te debe mil. Es como decirle a alguien, oye, cuídame aquí mi tierra y esa persona se empieza a apalantar ahí maíces. Exacto, no más por si acaso, pero sí, pero, pero tiene la promesa contigo que si algún día se la pides, ah, no hay broncas y entonces saca los maíces en ching y te la devuelve. Sí. Así que el pedo es que en esta economía donde solo existen tus mil que se los diste a Muñe, el momento que Muñe los presta, ahora existen dos mil y así se crea el dinero. Ok. ¿No? Todo está en nuestra cabeza y por consecuencia, el pedo es que los bancos no tienen la obligación de retener todo el dinero que se les da para depósito. De hecho, es como el 10%, prestan el 90%. Y el otro está ahí volando. Está volando, sí, o sea, si tú en tu cuenta, digamos que tienes ahorita 10 mil pesos, güey, 9 mil están prestados. Si tú fueras al banco, el banco tiene dinero para darte, pero no para todo el mundo. Sí, o sea, si todas las personas que tenemos cuentas de banco fuéramos a pedir nuestro dinero al mismo tiempo, además de que hay un colapso en el sistema, no podría darnos. No, no tienen el dinero para dártelo y el pedo es que esto ha pasado varias veces. Esto fue lo que pasó en Argentina, por eso el famoso corralito, porque ya se quedaron sin baro, pero ya se quedaron sin baro y entonces comenzaron a decir a la gente, ¿saben qué? Entonces no pueden sacar su dinero porque no tenemos para darles a ustedes, güey. Y entonces tú, si no, pero ahí están mis 10 mil, pues que no tenemos, no tenemos, ya, ya, perdón, se nos acabó. Y esto, en inglés se llama bank run, fue de paso parte de lo que pasó en la Gran Depresión y esos cuentos cuando todo el mundo fue a los bancos a pedir su dinero de vuelta porque lo querían tener en vez de dárselo al banco, pero ya está todo prestado y la gente a quien se lo prestaron está toda quebrada, porque no. Por eso también los bancos ya son estas instituciones transcontinentales, ¿no? Que teóricamente no se les acabaría el dinero porque si se acaba el de aquí, pues tienen el de Japón, lo que acabó sucediendo, exacto, lo que acabó sucediendo es que los mismos gobiernos avalan a los bancos. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay un seguro para las cuentas que se llama FDIC, que de hecho nació después de todo este desmadre de la Gran Depresión y demás, donde el banco, si por algún motivo sí tiene que dar el dinero a todo el mundo, papá gobierno te da el varo y se lo da. Lo cual quiere decir que qué me respalda, que es mejor darle el dinero al banco de muñe que tenerlo yo bajo el colchón, que en el peor de los casos, mi gobierno tiene impuestos, para pagar el dinero en caso de que la gente no. Así que lo que, por eso se dice que lo que respalda son esas deudas vienen de la misma soberanía del gobierno, ¿sabes? Como que el mismo, o sea, tú en el peor de los casos el gobierno siempre podrá subir los impuestos para pagar eso o lo recaudará de otro lugar. Pero bueno, el punto es que en una época todo el dinero entonces se respaldaba con oro. Por ahí de los 60, entrando a los 70, en el país en el que vivas, se comenzaron a dar cuenta que tener oro era un desmadre para mantener el valor de la moneda porque a veces tocaba devaluarla a propósito porque si no lo haces entonces otro país no puedes colaborar o sí o no puedes comprar millones de motivos o en última simplemente ya no hay oro. Así que se inventó una cosa que se llama papel fiat lo cual quiere decir que en vez de medir la riqueza de cada país sobre el oro que tiene guardado se mide sobre la economía y cómo funciona, fue cuando se comenzó a usar el GDP. El punto es que entonces cómo se crea el dinero aparte de Muñe prestándolo en el Banco de Muñe perdón por usarte de ejemplo tanto No, es el Banco de Muñe ¿Ya tienes cuántas sucursales, Muñe? Cinco Cinco sucursales Y una virtual En moneda digital y están en Cuernavaca Eso, una virtual que se llama iMuñe Y el tema El Muñerium Exacto Y el tema es que al crear tu moneda así lo otro que pueden hacer los gobiernos es imprimir más billetes Y de hecho tienen que imprimir billetes porque por sí algunos se retiran de circulación otros se depositan no sé qué Y sobre eso entonces pueden controlar ¿No? Porque lo que hacen los gobiernos no es decidir cuánto dinero se puede prestar directamente sino que hay un Banco Central de Gobierno que me dijo es el Banxico Y hay un Banco Central de Gobierno que le presta a los bancos y según cuánto les prestan es cuánto dinero hay en circulación Entonces el gobierno decide más o menos cuánto dinero hay en circulación y cuánto no y eso se le llama la moneda fiat Lo cual quiere decir que el fiat porque se imprime en chinga Que en concepto está bien porque el gobierno se supone que debe de velar los intereses de todo el pueblo Total Sí, tú creerías y tú confías Yo confío en muchas personas Ha habido casos Sí, claro Ha habido casos donde los gobiernos por ejemplo digamos que tienen una deuda de un millón de dólares con alguien y es de bueno, hay varo para pagarlo ¿Sabes que imprime un millón más? Y al imprimir un millón más entonces devalúan la moneda ¿Sabes? Como que en los casos más extremos pues de ahí viene la hiperinflación Venezuela Alemania Hay millones de casos donde hay ha tocado no hay otra solución sino imprimir Y pues bueno el punto es que entonces vas y miras porque esto fue un chorote para decir vas y miras y resulta que la moneda que nos respalda nuestro gobierno no sé qué es también como muy ficticia Sí ¿No? ¿Confiamos en el gobierno? Sí Pero realmente confiamos en el gobierno si todos los días estamos en Twitter ¿Sabes? Confiamos en el gobierno sí, pero no pagamos impuestos Confiamos en el gobierno ¿Sabes? Como que Quiero confiar en el gobierno Exacto Como que el gobierno la verdad es que es una institución sólida en la cual deberíamos de confiar Pero en últimas también hay como en el Bitcoin una cantidad de ballenas intereses cosas que no se supervisan gente que no está puesta y por elección ¿No? O sea que porque bien que tú dirías es que en el Bitcoin tú no votas ¿No? Pero en el gobierno sí, sí, ajá te veo ¿No? Como que trata de sacar a X partido ¿No? Tú Entonces Sí, sí, sí O sea al final pues los humanos están metidos en ambos y los humanos tenemos este tanto bondad como maldad ¿No? O sea pasa Sí, total, total Entonces la verdad es que hay millones de personas que se dedican a supervisar los sistemas de gobierno prensa este gente de investigación ¿No? Como que todo esto y hay como todo tipo de requisitos de ley para que publiquen un chingo de información pero aún así todavía nos meten golazos y del otro lado en el caso del Bitcoin la verdad es que lo que vino Bitcoin a hacer es una moneda de la gente ¿No? Y por eso está chido eso es lo chido de Bitcoin que es un si mañana invade en México no sé explota Laguna Verde entonces irradiamos la costa del Golfo y Texas entonces Estados Unidos decide que México no se puede manejar por su propia cuenta y que por su propia seguridad nacional viene aquí a cuidar el mierdero de la radiación de este Veracruz y ahora resulta que México ya no es un país ¿No? Bueno el Bitcoin todavía existe ¿Sabes? Es como por ahí va la cosa Y esta onda de oye pero no está respaldado mañana desaparecen Claro Podría pasar también con nuestras monedas aquí Sí, total Es más ha pasado ¿Dónde están los pesos antes de los nuevos pesos? Fíjate ahí andan pero valiendo menos Exacto no valiendo nada ¿No? Sí Lo mismo por eso es de los bolívares yo tengo ahí moneda o los pesos argentinos ahora también que están súper devaluados O bueno Colombia en las devaluaciones Colombia lentamente esto es muy controlado pero no así ya los billetes colombianos ya no dicen 100 mil sino dicen 100 mil ¿No? Como que están como que poco a poco ahí le están haciendo un Mike Wazowski a los tres ceros Ajá para que lentamente tú comiences a pensar en nuevos pesos Ya 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 fíjate aprendiendo de los grandes la gran elección mexicana pero bueno hay una cantidad de cosas muy bonitas del Bitcoin hay una cosa horrible que no he dicho todavía y es que este proceso de validación el de que yo tengo mi base de datos entonces dice acá Oferia Tinta Tobaro Alex Tinta Tobaro Muñe tiene tanto y yo Muñe muchísimo Muchísimo porque es dueño de bancos como no es sucursales tiene una moneda propia y todo eso Está súper cabrón Está al otro lado Bueno cuando yo voy a hacer una transacción yo tengo que validar contigo y luego tengo que validar con Muñe digamos que por chance viene alguien más acá no sé Mir Miriboquitas viene acá y entonces ahora ella le entró a nuestra nueva economía de Bit Podcast y entonces ahora yo para hacer una transacción tengo que validar contigo con Muñe y con ella y ahora viene la palina porque vino a saludar entonces tengo que hablar contigo con Muñe y con ella y con la palina güey cada vez que se suman más personas hay más validaciones que hacer lo cual de paso está muy chido para la gente que tiene negocio de tener data centers para minar y estas cosas para hacer los cálculos matemáticos pero yo la quiero decir que a medida que crece se consume mucha más energía y esa es la crítica más grande de todo aquello blockchain porque además es un sistema tecnológico que mientras crece más consume que es raro no se vuelve más efectivo ¿por qué? porque es el único modo de garantizar que toda la banda que está entrando no esté transando pero el problema es que entonces su consumo es titánico y en todos estos países donde la energía se genera con todo tipo de tecnologías sucias que de paso es un chingo de países entonces el bitcoin es muy sucio genera mucha polución o sea si fuera el estándar de moneda a nivel mundial habría un colapso tendríamos un problema muy loco de generación de energía sí exacto y eso hay que trabajarlo enfrentarlo platicarlo y entenderlo no es que esté diciendo que ya por eso cancelemos el bitcoin sino más bien hay que pensar ok ¿dónde sí sirve tener bitcoin y dónde no? ya ¿no? ahora sí no he acabado con todo el mierdero que hay detrás por eso es que es tan importante este tema o tan profundo el bitcoin es la moneda blockchain es la tecnología de validación el sistema este de mostrarnos las hojitas que de paso se llama blockchain porque yo tengo mi hoja de transacción y entonces aquí está completa y la pongo encima de la nueva hoja de transacción donde traigo las otras y se va haciendo la cadena y se va haciendo una cadenita por así decir y la tecnología está hecha de tal modo que si yo llego a modificar la página 4 la página 1 también cambia entonces si yo modifico algo colapsa todo el sistema y es muy fácil saber si alguien ha modificado algo entonces hablemos de eso tenemos una tecnología espectacular que nos deja detectar el fraude nos deja detectar si alguien entró ahí al excel a cambiar sus números y eso tiene millones de aplicaciones imagínate poder validar todos los votos en un sistema de votación electrónica ya recibimos los votos pero de repente llegó aquí mi tío Juan Pri González y decidió un año y nos enteramos en chinga porque ya nada funciona no se puede modificar nada y esto es muy único sobre todo en el mundo digital no tipo el cual ahora hay un boom en estas cosas que se llaman las NFTs que son sistemas que valían el arte eso está loquísimo y eso es una locura eso es una locura que también ya nos alcanzó sí total y que sucedió porque la otra cosa que le pasó al bitcoin es que no solo fue que las ballenas se adueñaron de un chingo de bitcoin sino que muchos gobiernos regularon el bitcoin entonces el bitcoin era bien cool porque era el viejo el salvaje oeste tú vas yo vendo lo que quiera donde quiera ahora ya que está regulado tienes que reportar tienes pagas impuestos está fiscalizado aquí en México en México sí sobre la reforma ¿cómo se llama? financiera que movió un chingo de cosas por eso ahora todas las startups son bancos de paso pero bueno las fintech se llaman aquí en México pero bueno también bitcoin es parte de y los bancos también le quieren entrar ¿no? sí o sea al final la misma el espíritu de esta moneda como que igual está regresando un poco a la moneda que usamos todos los días ¿no? un poco un poco con la diferencia que todavía no le pertenece a un gobierno o no lo regula un gobierno que eso todavía es muy importante pero la tecnología del blockchain puede funcionar para validar boletos de la entrada del cine ¿me explico? entonces nadie se hizo un boleto falso puede funcionar para validar el INE puede funcionar para o sea es una tecnología muy cool para detectar si hubo fraude potencialmente podría ser una notaría sí la neta sí y los notarios no me quiten la chamba porque y es que ese es el pedo con todas esas tecnologías digitales la piratería y el torrent es bien cool porque pinches servicios de entrega digital de pelis estaba bien roto de repente apareció Spotify saludos apareció Netflix apareció lo que sea todos esos otros espacios de entrega digital que si funcionan y la gente que dejó de piratera cuando fue la última es que voy a darles un IP3 jamás no sí nunca pasó jamás hemos aquí piratado el contenido a veces a veces pero jamás no lo volvería a hacer esta semana jamás no piraté en stand-up no nunca pero en eso entonces era muy cool usar los servicios de piratería porque es que estás en tu casa buscas lo que sea tienes todas las películas de Monsan se acabó si tú querías rentar la tarjeta de crédito Apple Pay no sé qué vas y la renta te vale como 8 dólares hasta que ya hay un sistema de renta que lo mismo el tema de blockchain le das pero así al clavo porque contra lo que compites contra las notarias validan que las cosas sean verdad y entonces y les va bastante bien exacto entonces de hecho trajo un prop porque hay mucha gente que pregunta por el tema del blog perdón de los NFTs que están muy en boga tanto como el bitcoin lo estaba hace 3 años 4 años más cuando nos enteramos que ahí siempre es cuando ya tu mamá se entera del blockchain ya no es momento para entrar en la inversión pues imagínate que como blockchain se reguló pero como bitcoin se reguló y las otras monedas y como se volvió este cuento de las bayones y no sé qué lola y tan como especulativo entonces se llevaron ese como salvaje dinero de ultra especulación a un mercado nuevo que es el mercado de la validación por blockchain del arte entonces para explicar un poquito porque es que esto es un tema que un día me percaté así como viendo mi biblioteca tengo aquí un cómic esto es The Man Without Fear es un Daredevil número uno cómo no y está firmado de Frank Miller primero hablemos un poquito de qué importa que Ofelia tenga un cómic así primero que qué buen gusto muchas gracias qué buen gusto porque Daredevil es la onda exacto Daredevil es la onda porque es una persona que supuestamente no ve pero ve todo ve más que los que ven exacto sí entonces primero hablemos acerca de esto es una vil copia es una impresión estamos de acuerdo pero aún así es mi cómic es mi cómic realmente o sea esa pregunta filosófica si yo compro un CD es mi CD o es el CD del artista sí porque está el arte original también exacto pero es original porque es una copia entonces bien que esto lo podemos debatir un chingo filosóficamente complejo si yo tengo el DVD de tu último stand up pero es mío o son los chistes de Alex ¿sabes? sí claro o es de Netflix porque firma un contrato donde es de ellos el material pero el material sigue siendo de mi autoría total eso por un lado pero bueno está firmado lo cual quiere decir que entonces ahora es más válido o no más válido no de paso los billetes también están todos firmados los billetes del dinero sí 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 entonces bueno esas preguntas filosóficas de lado este cómic viene con esta señorita que es un certificado de autenticidad y ese certificado de autenticidad que de paso también la neta yo puedo imprimir esto me explico o sea yo puedo hacer esto en Photoshop si quisiera sí pero ese se ve muy auténtico se ve muy auténtico exacto sí son de esas cosas raras porque igual que los billetes de 100 pesos que yo te doy uno y tú automáticamente confías en él porque sí ¿no? así vale o sea tú no dices dices 100 pero voy a decir en mi cabeza que vale 200 no güey tú también lo aceptas como 100 se lo hace a la otra persona vale 100 el certificado de autenticidad yo no sé si me valida como más dueña del cómic que antes pero aquí está claro y tiene su garigol de certificado que siempre le ponen un marquito de garigol que ya con eso sabes que es un certificado sí total exacto está también firmado ¿no? es bien raro las cosas en las que le ponemos valor para decir esto sí es mío esto no es mío y para muchas personas esto sí significa que ahora sí es un cómic auténtico dejándolo a que cualquier persona lo pueda falsificar pero bueno los NFTs son esto no es el arte es el sello digital es una hoja que dice el arte es auténtico y lo digo porque si de puro chance yo te vendo el certificado de autenticidad este del cómic y sí o sea tienes el cómic te lo prometo que lo tienes tú luego vas y se lo vendes a muñe eso es lo que está pasando con los NFTs se están pasando el certificado se están pasando los certificados y en muchos de los lugares donde se venden la venta del certificado implica y te entregó el arte pero es un tianguis güey sí no y aparte es es muy a mí me gusta coleccionar juguetes este y pues bueno ahí es más tangible ¿no? toda la la transacción pero aquí me parece muy impresionante como yo si yo compro un NFT y lo vendo ya se vende con valor agregado claro en el paso de manos pero no hay como un eso es porque digamos que tienes algún juguete favorito las tortugas ninja las tortugas ninja ok ¿es figura? figura de acción tienes una figura las ochenteras ¿las tienes posadas como en tu casa en un lugar chido? las tengo de todos lados escondidas así ya de jorde aquí hay una exacto digamos que tú tienes un donatelo bien cool 6 pulgadas lo tienes acá en la mesa de centro de tu casa está bien cool lo amas con todo tu corazón le creas un NFT o bueno más bien cuando lo compraste te lo dieron con su certificado autenticidad que claramente fue hecho por el mismísimo creador de las tortugas ninja que voy a asumir que es una persona son dos personas Kevin Eastman y Peterler un saludo saludos y tienes la firma bueno por algún motivo yo te te la compro pero no me la has entregado motivos pero tú me das sabes que te doy el certificado ahorita entonces ya lo tengo y yo sé que está en tu casa voy y se lo vendo a Muñez el certificado porque Muñez también interesa o sea Muñez oye te compro la tortuga tómalo te doy el certificado cuando la necesites vas y se la pides a Alex que es lo mismo que pasa con los billetes y el dinero y el oro si algún día lo necesitas puedes ir al banco y pedir tu oro el pedo es que igual y tú ahora te fuiste a vivir a Nueva York y te llevaste la figura eso es lo que pasa con los NFTs es que los NFTs brincaron a la fama porque hubo un video primero que era una clavada no me acuerdo si de Lebrón o de que jugador de basquetbol pero no sé si usted que escucha este programa escuchó la nota pero haga de cuenta un videito un GIF donde un jugador de basquetbol hacía una clavada y eso se vendió en me parece que 200 mil dólares esa fue como la noticia que puso el NFT en el radar claro y entonces lo que está haciendo la gente es que está especulando ¿por qué le pude vender yo a Muñe tu tortuga? porque yo soy bien buena vendedora ¿sabes? o sea porque es que está bien cool no la tengo todavía la tiene Alex en su casa y es este FOMO como de nada más hay uno y está subiendo de valor sí pero de nuevo cuando se trata de eso ¿recuerdas algún de tus primeros primeros chistes Ever en escenario? uy así como de los primeros de los primeros me acuerdo que hablaba de este ay bueno de uno así bien menso ¿no? hablaba que yo me llamaba como Alejandro Fernández una cosa ahí muy un saludo a quien sigue viéndome después de ver ese chiste todavía perfecto entonces te llamabas como Alejandro Fernández el primer chiste que escribí es el primerito bastante soso Muñez el chiste no me juzgues digamos que yo acabo de crear un documento que es el primer chiste ¿no? Alex Fernández está Alejandro Fernández 100% legit nomás si puedes firmarlo un momento un momento pero si yo firmo este documento no vamos a firmarlo y entonces ahora tengo yo te lo vendo te puedo comprar te puedo comprar ahora ¿qué está pasando muchas veces con el tema del arte? que digamos que hay gente que si hace estas ventas ahora yo tengo acá mi papel que dice 100% legit de paso ahí dice 100% legit te faltó el garigol de certificado de autenticidad ahorita le hago el garigol mientras seguimos hablando pero entonces hay gente que a la hora de comprar y vender el NFT también compra y vende el derecho de autor ok y entonces en ese caso pues tú dices pues sí está chido aunque también lo puedes comprar sin tener que pasar por el certificado de autenticidad ¿qué quiere decir NFT? en español quiere decir token no fungible entiéndase yo no puedo duplicarlo o sea como tengo esa chida tecnología del blockchain y es la misma tecnología que del bitcoin pero aplicada distinto exacto total entonces el tema de de los NFTs es que ahorita están muy en boga porque no están regulados entonces mucha gente o sea en esencia como yo lo veo es chingue el bitcoin se volvió de los adultos por decir todo el mundo es adulto ¿entiendes? el bitcoin se volvió del señor aburrido del señor aburrido exacto entonces llevamos este dinero a otro lugar mira hay una moneda hay una moneda que es una burla del bitcoin ubicas el meme del perrito este ¿el Chins? exacto que se llama el doge ¿no? sí ok un güey un día dijo no mames güey bitcoin es un pinche broma de moneda que no existe nada pues yo puedo hacer una moneda burla dogecoin que se volvió su propia moneda porque la gente comenzó a invertir y entonces ahora tú puedes comprar dogecoin de hecho es una ¿cuánto vale un dogecoin? ahora vamos a ver el chiste ahorita vale este ¿cuánto vale el dogecoin muñe? ¿tú piensas? ¿tienes algún este me quedé en tres mil dólares tres mil dólares del dogecoin ahorita está en ay no puedo yo leer esto ya está garigoleado este ya ahora sí vale mucho más ahora vale mucho más pues yo lo conseguí por cien pesos cien pesos me lo firmo gratis pero yo te lo accedí que lo conseguí por cien pesos el dogecoin ya es la si quieres comprar el primer chiste de Alex Fernández ahí está el documento la decimonovena criptomoneda ya más importante el dogecoin que tiene un precio de .06 pero no sé que sea .06 ay no entiendo están saliendo muchos números pero bueno ahí está y está creciendo suena requetebolado el decir no mames eso es gente queriendo malgastar su dinero pero luego así piensas que las tandas son darle tu varo a una persona que no está este fundamentado por nada sino su confianza de que alguien más va a pagar algún día sí ¿no? como que hacemos estos saltos de confianza con el varo todo el día con todo tipo de mecanismos el bitcoin en sí es toda una institución porque se adueñó de la conversación pero hay millones de monedas de hecho bien que puedes hacer tú el AlexCoin en serio y entonces la banda fan podría comprarla y yo no sé para qué sirve pero pueden especular sobre eso y de nuevo el mejor modo de saber cómo se maneja esto es metiéndonos en la cabeza que es la moneda del tren del mame si ahorita el tren del mame de bitcoin está por las nubes vale más y algún día ojalá sirva para algo y algún día ojalá se arregla el tema de la energía pero el pedo es que es la moneda que no controlan los gobiernos motivo por el cual obviamente chingos de gobierno la quieren parar regular se le sale de las manos también se supone que tenemos bloqueos de envío de dinero a Corea del Norte entonces ahora de repente está todo el mundo enviando pero luego capaz si tú dices yo sí quiero enviar dinero a Corea del Norte yo no estoy a favor de que mi gobierno decida qué puedo hacer yo con mi dinero ¿sabes? es una conversación compleja pero me parece muy válida y me gozo mucho que esto exista ¿sabes? ahora yo personita que no conozco mucho de esto ¿qué sí debo de hacer? ¿qué no debo de hacer con las criptomonedas? ¿sabes decir que no pongas todo el dinero de tu Afore en criptomoneda? o de tus inversiones o de tus inversiones no vendas tus coches ¿sabes? como que de hecho por lo general considera que esto es una así como cuando vas al banco y te dicen inversión de mediano riesgo esto es un altísimo riesgo aunque parezca que no y va a subir y va a bajar a la larga yo creo que subirá o sea me explico que yo te leo mucho futuro a Bitcoin porque todavía lo estamos hablando como algo nuevo lo cual quiere decir que va a haber gente que va a pensar que no ¿y es posible modelarlo económicamente? o sea que tú tengas conocimiento para saber cómo se va a comportar al estilo wallstreetero que no sé si sepan ellos qué hacen ¿no? pero pues la verdad es que sí porque ya hay historial pero aún así no le quita que o sea nadie pudo modelar la pandemia me explico y además durante la pandemia el Bitcoin se movió en un sentido que va diferente al dólar ¿no? por así decir entonces también es como complejo pero claro que se puede no tenerlo ahí yo lo que recomendaría es porque ya hay hasta empresas ¿no? o sea hay como empresas que te dicen ¿quieres Bitcoin? cómpralo conmigo que eso ya me suena a ver porque hay una empresa ya diciéndome si yo no quiero que haya empresas ¿no? sí total claro y eso también pasó y con toda razón es gente que compró mucho Bitcoin o que tiene pues es que así funcionan también los bancos a fin de cuentas si tú compras una acción vía Banamex saludos si tú compras una acción vía Banamex capaz ellos no van a Wall Street a comprar la acción te la venden de la que tiene ahí en su bolsita ¿sabes? como que ah sí este es mil que tenemos una hora es de ofelia lo mismo es gente que tiene su dinero ya puesto ahí y te está dando a ti que tienen ciertas obligaciones de o sea igual y te están diciendo sí tienes medio Bitcoin no lo tienes realmente te están diciendo cuando haces login en la plataforma que lo tienes si lo quisieras ¿no? podrías ir pero depende de cada quien de cada banco como funcione han pasado todo tipo de cosas raras el Bitcoin si tú usas tu computadora para generar lo ETC genera como un archivo por así decir y se guarda en un disco duro y ha habido discos duros que se pierden con no sé cuánto Bitcoin adentro cuando el Bitcoin no valía ni madres al puro comienzo cuando la gente de verdad si era esto es moneda mamalona en ese momento en alguna ocasión alguien logró intercambiar pagar una pizza con tanto Bitcoin no me acuerdo cuánto fue es que esto me lo diría como me lo diría de tener más presente pero pongo que pagó con dos Bitcoin que hoy en día es un chingo de dinero yo me acuerdo que en la tienda de cómics que visito aquí hay un cajero de Bitcoin claro o sea te podía dar todavía tus billetitos transformártelo ahí el cajero porque todavía eran cantidades manejables claro bueno la verdad es que hoy en día todavía es así si tú vas con 100 dólares y lo metes a ese cajero te dan tus satoshis te da sí o exacto o te da 0.003 y no pasa nada porque es un número ahí en tu cuenta ¿sabes? pero es que en una época era como de dos Bitcoin si tú encuentras ese entonces ha habido casos de que encuentran un disco duro que tiene unos Bitcoins que se generaron hace 5 años ¿en qué acaba el archivo? nada más por si me toca un día con un archivo me gustaría decirte pero honestamente no sé no soy tan pudiente como para poder ¿qué es esto punto Bitcoin? ay no ya bórralo aquí yo quiero poner mis canciones anda exacto mi CBP3 que acaba de descargar que nunca descargo oye y si se fracciona ¿se puede fraccionar el infinito? sí claro sí porque es una computadora ¿sabes? entonces no tiene es ilimitada ¿no? pues sí digo parece chiste el dólar bueno el dólar baja hasta el centavo ¿no? ¿no? pero pues ponle que algo similar sí o sea digo si tienes medio Bitcoin pues es menos dinero en pesos en fin si tienes un cuarto déficit puedes tener el equivalente a 200 pesitos mexicanos en Bitcoin claro que lo puedes tener que eso es 0.00004 sí pero bueno entonces el que hacer yo diría si inviertan ¿con quién? ¿cómo? ¿cómo sí? ¿cómo no la cago? si un güey en la calle me dice ¿quieres Bitcoin? ¿quieres Bitcoin? ¿te digo que sí o que no? hay un servicio pero después el alerta esto es cuates y cuatas y entonces pero es un servicio mexicano se llama Bitso que tiene sus respectivas novelas asociadas entonces capaz si no les gusta o no no sé hagan su tarea también la verdad hay millones de lugares que venden estos o pueden tratar de hacerlo desde su propia computadora adelante no pasa nada considérenlo como un hobby me explico es como tipo de tener un Mustang rojo ¿no? como para trabajar los domingos ese tipo de cosas como que es una cosa extra no usen esto aunque hace nada un amigo me dice un NFT que hice estaba metido en el tema de los NFTs hace como un año y medio dos se volvió viral uy y entonces me dice no pues ahora tengo como medio millón de dólares ahí ¿no? y yo así de wey take the money and run o sea agarra todo ese baro y huye pero ya vence ya por favor y si estás escuchando esto ya huye por favor que ya hay hasta páginas que son como un un marketplace ¿no? o sea un Amazon de NFTs ¿no? y ves GIFs ahí de un wey haciéndole así y ya cuesta mil dólares ¿no? donde de nuevo no estás comprando el GIF pero el certificado de que ese GIF es verídico ¿no? así que ese GIF tú lo puedes ya agarrar y poner un tweet ¿no? y es el auténtico o sea tienes el tweet auténtico sí total el GIF el GIF te lo puedes llevar en una USB lo que sea pero el certificado de autenticidad o sea podríamos llegar al punto de que de que le pongamos NFTs a los tweets para que nadie me robe mi tweet sí claro sí de hecho el primer tweet se vendió lo vendió este ¿cómo se llama? el fundador de Twitter el señor Twitter ajá el señor Twitter creo que Jack y fue un caso con 200 mil dólares una cosa así por el primer tweet pero sí claro tú puedes poner como un notario tú puedes ir con un notario y decir esta es mi mano apostíllame esto sí exacto y entonces él dice esta es la mano de Ofelia certificada por mí eso tú puedes certificar cualquier cosa con un NFT ahora justo en estos marketplaces hay todo tipo de esquemas que pueden ser chidos que ayudan a la banda artista como que también a veces pasan estas cosas de tipo de el tanto por ciento de lo que se vende el NFT le va o la artista así ya sea la quinta venta así ya nos hemos intercambiado el NFT 200 veces todavía el artista está ganando varo de eso que está chido versus el arte ahí sí el es nada más a manos de los de los millonarios que lo tienen no sé qué que de hecho hubo ahí un escándalo con todos los artistas de cómics de DC porque empezaron a vender arte con NFTs wow claro y entonces DC le dijo oye espérate espérate papito pues a ver si Batman no es tuyo claro no o sea es mío y hay toda hay toda una discusión ahí de oye bueno pero si es mi arte o no es mi arte claro esto está fuera del contrato bueno el punto es que DC ya anda vendiendo un NFT también sí claro que para ese chiste tú podrías vender un NFT que certifique que tu show de Netflix este es original es verídico es único y eso es lo que dice el NFT yo me estoy llevando aquí ideas de voy a hacer mi moneda voy a hacer mi NFT ha habido casos donde por ejemplo tipo un caso un güey que diseñó y publicó un videojuego y justo vendió las artes del videojuego porque él contrató a alguien para hacer las artes y salieron los artistas a decir oye güey yo te vendí mi arte pero para el juego no para que lo vendas como póster y esos debates entonces ponen aquí el verdadero tema en la mesa de los NFTs que no sé no hay tanta plática acerca de los derechos de autor que en últimas además el pedo es este digamos que yo compro el NFT de ya tengo ya tengo un NFT perdón del primer chiste el famoso chiste Alejandro Fernández 100% legit está firmado es muy verídico y por algún motivo Muñez sale con otro de estos ¿no? Muñez Muñez sí exacto otro ¿no? de este que es 200% legit dice Muñez total ¿cómo se decide? ¿no? ¿quién? ¿dónde? ¿no hay como una corte de los NFTs? claro o sea yo podría tomar un video tuyo y ponerle un NFT sí y entonces pues tanto como podrías tomar un video mío y llevarlo con un notario y notarizarlo ¿sabes? sí y luego el documento notarizado se lo puedes vender a alguien por eso suena raro pero pero hay algo ahí que sí hay que observar porque es que no estamos no llevamos haciendo esto con el arte desde hace millones de años ¿no? o sea hay alguien que de repente compró un Banksy que porque está roto vale más ¿no? y la verdad es si compró el Banksy o compró el certificado de la casa de ¿cómo se llama? de remates o estoy comprando la historia de ese arte porque es lo que le está dando valor ¿no? porque pues el arte así que tú digas hoy la técnica ¿no? sí claro y además se puede duplicar por su pollo ¿no? entonces esta plática acerca de las leyes de la pertenencia son bien raras wey en general o sea mis respetos a este corte o sea los y las abogadas que estén en este pedo no sé si se han dado cuenta que en los edificios en la Ciudad de México yo creo que esto pasa en buenos lugares también pero hay una marca en la calle ¿de dónde acaba el edificio y dónde es la vía pública? exacto dice algo así creo que es el límite de propiedad y es rarísimo como las fronteras ¿no? de aquí para acá estoy en Canadá como Mero Simpson en Australia anda así total es de dónde estoy entonces lo mismo pasa aquí pero bueno el punto es debería invertir sí pero no no pongan ahí o sea decir al casino un poco sí un poco el consejo siempre de Buró es invierte el dinero que si pierdes no te dolería perder exacto sí total tú decides que si eso es un peso o 25 mil o dos millones hay una burbuja en los NFTs claro se vende un NFT en 69 millones de dólares claro y qué significa eso ni idea como ha habido burbujas con el Bitcoin o con el arte o con cualquier cosa con los cómics hubo burbuja de los 90 con los cómics eso total y entonces de nuevo si yo le vendo es que pensemos en esto si yo le vendo un cómic a alguien así como DC vino con los artistas a decir hey 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 yo estoy viendo un arte de DC bueno en este caso no exacto pero no es como con qué derecho tengo yo para bueno es que cuando tú compras una reproducción de algo tienes un derecho así como los CDs por ejemplo que tienen derecho a un backup pero por ejemplo si tú compras algo perdón si tú pagas un servicio de streaming o ni siquiera en Steam si tú compras un videojuego realmente no lo compras tú estás pagando por una licencia que te permite reproducir ese juego en tu compu por eso tienes que correr a través de Steam porque Steam tiene que validar la licencia lo cual entonces dice que si se cae el servidor de Steam ya no hay juego o si Steam mañana qué tal que todo fue un esquema piramidal total sí y adiós y así tenga los archivos en tu compu no valida la licencia y eso también hay que platicarlo porque tú no estás comprando nada estás comprando el derecho a reproducir la música en tu computadora y en esa computadora no es tuya y luego es como este problema filosófico también como muy común de la propiedad de las tierras o sea si yo soy dueño de mi casa y de esa tierra pero bueno tú nunca pero esa tierra quién dijo que alguien era dueño de esa tierra antes de que esa tierra tuviera personas quién llegó y dijo esta tierra es mía o mejor pregunta hasta arriba cuánto o hasta abajo cuánto todo eso y son acuerdos pero en últimas el tema es que por ejemplo con la compraventa de cosas que estén protegidas por la ley de derechos de autor ahí sí hay una entidad que valide que el documento este sí es válido que es los institutos de la ley de derechos de autor si de puro chance yo llego a reproducir tu especial de Netflix este en un autocinema sin porque sí con así libre es más vendí boletos lucré de eso y caerán mis abogados los abogados que caen los abogados que no tienes pueden demandarme porque hay un sistema de ley de gobierno que los avala sí no bueno también podrían llegar con sus cuates romperrodillas y entonces es la otra ley los abogados distintos pero entonces eso es lo que le hace falta al sistema de los NFTs que no hay como digamos que gobierno o no hay un sistema de validar si el acuerdo de que es válido es no no y es que estas aplicaciones tecnológicas también aparecen tan rápido que nos ganan le ganan a la regulación y le ganan a la lógica también o sea ¿en cuánto tiempo pasó todo esto de los NFTs? sí pues ahorita son propuestas económicas y en últimas yo me atrevería a decir sin tenerle como muy la mano puesta encima esto porque no he estado en el mundo de la inversión desde hace mucho tiempo que ahorita estamos pasando por un tema donde la gente en países desarrollados donde se le dio mucho apoyo económico a la gente a lo largo de la pandemia tiene tantito más de dinero de inversión que lo que normalmente maneja por ejemplo en Canadá la tasa de ahorro se duplicó porque en Canadá el gobierno le dio tanta ayuda económica a la gente y como además no los dejaba salir forzosamente entonces mucha gente se quedó encerrada en casa ganando barro sí y ahorita están esperando que apenas salgan después del COVID van a salir a gastar todo ese barro eso está pasando en Canadá yo sé que no toda la gente canadiense pero esto es como la estadística pues no yo lo veo en te digo que me muevo luego en mucho grupo de coleccionista en Facebook y en Estados Unidos no han parado los gabachos de comprar de comprar de todo y de vender es como oigan allá no les está pasando es como sí pero Trump nos dio tantos dólares entonces ¿qué hago con ellos? eso ese barro ahorita todo ese barro es el que se está invirtiendo lo cual entonces yo creo que quiere decir que estamos en los mercados del mundo desarrollado que les fue bien con el COVID porque los gobiernos apoyaron porque esto en México ni el caso aquí nos empobrecimos un chingo en Italia también en Europa en Latinoamérica en Chile el caso es que depende del país hay tanto extra dinero disponible que la gente no sabe bien qué hacer por ejemplo en bienes raíces ahorita también hay un boom en muchos lugares porque la gente tiene varo y es raro de ver y vamos a ver qué pasa macroeconómicamente hablando porque lo que sucede es que por ejemplo Estados Unidos Estados Unidos le dio todo este dinero a toda esta gente que no tenía ya se endeudó más ya era un país muy en deuda se endeudó más Europa también se endeudó más así que hay una conversación macroeconómica que tener que se dice que una vez que se asiente el polo de la pandemia pues se vendrá una crisis económica justo pues porque hay mucho capital en manos y entonces puede pero puede ser para bien también o sea capaz si apenas la banda pueda salir y gastarse todo ese barro en cosas se reactivan las economías entonces hay que ver dónde acaba todo ese desmadre pero ahorita el motivo por el cual estos mercados especulativos están tan extrainflados es porque mucha gente tiene extra dinero de apoyos económicos y extra tiempo en su casa y metido en una pantalla sí total no le quita no estoy diciendo que sea una mala inversión ¿sabes? igual y si tienes esa sangre en ti güey capaz sí es un momento chido yo honestamente preferiría invertir en cosas que tengan tantita más funcionalidad que el arte pero soy artista entonces acaba de ser una mamarrachada ¿no? o sea también güey como están diciendo que el arte no sirve para nada ¿no? sabes como que yo siento que el tema del NFT es en mi cabeza en mi corazón y esto puede ser completamente falso y estoy malentendiendo en el mercado la banda que no le gustó que les regularan bitcoin se llevaron a hacer otro bitcoin pero ahora con arte ¿no? y por eso ahora están haciendo aquí estas 69 millones de dólares con un NFT está fuera de lugar sí y la misma persona que lo recibió ese varo fue el primero que dijo fue con la prensa decir güey no burbuja ¿no? por supuesto total pero no le quita que todavía tengas oportunidades ¿no? o sea es como de ¿sabes? ese cuento de güey mis cuates están haciendo varo con las mineras esto es que va a colapsar ¿no? pero es un tema de por eso digo no pongas ahí tu dinero de ahorros güey o si lo pones ojo o entra y sal rápido ¿no? ese tipo de cosas que manejas responsabilidad que es difícil decirte que no te gane la ambición porque este hemos demostrado que no estamos hechos así o sea nos gana la ambición sí total total y si todo ese tiempo está empezando entonces en donde invierto Ophelia yo voy a dejar un consejo que es un consejo muy de cajón que doy cuando hablo de temas de economía en general estando en recesiones por lo general todo aquello infraestructura se vuelve más barato porque la gente que compró cosas a crédito no sé qué hora ya tiene cómo pagarla casas o aquí ¿no? capaz si es hora si quieren comprar un micrófono ya ahorita ¿no? como que si quieren invertir en algo inviertan en ustedes o en infraestructura para sus proyectos y sus cosas porque ahorita es cuando más barato van a encontrar cualquier cosa en los mercados de segunda mano claro cierto ahorita todo el mundo está vendiendo sus botes sus carros chidos lo que sea sus casas porque la banda necesita dinero en los países donde no se le dio dinero ¿no? si ahorita Ebay Mercado Libre y los grupos de Facebook están se están moviendo un dineral no pues imagínate ahorita todo el mundo tiene su aviso de renta en sus departamentos también es buen momento para hacer ofertas bajas para comprar bienes raíces por ejemplo si tienen el baro Ophelia Pastrana gracias por venir aquí al programa Anerdear no pero está chingón o sea espero que la gente le parezca útil esta información porque a mí si me pareció ya entiendo ya entiendo ya entiendo ya no soy un idiota no soy un idiota informado fíjate que hay una cosa bonita que pasa con las coin y es que sirven para que la gente o sea la verdad es que lo que estás comprando y vendiendo es confianza ¿no? como que tipo yo no sé si confío en Alex pero en AlexCoin sí porque depende de muchas personas y la tecnología ¿no? por así decir o sea no te daría el dinero a ti pero sí compraría una AlexCoin claro ¿no? porque en el peor de los casos Muñe me la paga ¿no? Alex y Alex no tiene barro ¿no? por así decir entonces también funcionan estas para conseguir dinero y hay gente que hace su coin para pagar inversiones de infraestructura o cosas bien que podríamos hacer una comediante coin sí que es muy de startup ¿no? también hacer su propia moneda exacto y es una moneda alterna digo esto es lo mismo que ir al recorcholis y que te den esos papelitos que valen que peluches son al final y esas cosas ¿no? sí pero imagínate tú no ir por el peluche sino venderle a Muñe los papelitos y que él pueda ir por los peluches si quiere y Muñele a huevo entonces me los vende a mí ¿no? sí y entonces ya tenemos una moneda un recorcho coin un recorcho coin muy bien pues muchas gracias Ophelia Ophelia tiene un acervo casi interminable de contenidos que ustedes pueden ver en YouTube en todos lados sí pues soy YouTuber a fin de cuentas la verdad es que la gran mayoría de contenidos que hago es en un show en vivo que se llama Roja donde eso es un show en vivo para nerdear más allá de donde sea socialmente aceptable y platicar de es un chat no la verdad como que se trata un poquito de eso caigan también se publica como podcast pero pues en últimas el podcast está ahí para la gente que no lo puede ver en vivo y eso yo la Roja sucede ¿cuándo? los lunes en la noche los lunes a las 8 de la noche ahora soy de México pero sí en últimas yo no soy experta en estos temas debí haber dicho esto al comienzo sí bueno porque hasta yo te dije experta pero era bueno era un término sí lo que yo soy es muy versada también más bien eso exacto como que me clava mucho con esos temas y la verdad es que podría decir soy Googleera profesional pero me dedico a investigar de esto ahora sí vengo de estudiar economía entonces supongo que ahora sí resulta que ya ves tú que dijiste que que no que no yo sí yo soy youtuber resulta que casi importó pero eso si lo que dije hoy está mal y esto les detonó a ustedes que ustedes googlearon algo igual yo gano porque eso se trata de informarnos de buscar como que tipo de ya sabes que la banda cuando quiere alguien está mal en internet intento fundamentar el por qué está mal y se pone a googlear chido yo creo que ahí nos estamos educando también es un raro modo de educarnos cuando cuando nos pues nos referimos con respeto ¿verdad? este porque si no pues no se aprende nada sí total entonces lo que les voy a decir es nerdeen ustedes también echenle echenle ojito si compren investiguen empapese un poquito jueguen y ya es lo único que diré de eso como que tipo de ojalá y toda esta información les sirva para más que darles una razón es darles un no yo no tengo la razón y eso la tienen que investigar ustedes y gócense ese proceso muchas gracias gracias a ti bye 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 ya acabó este pedo del podcast de Alex Fernández chau